Hola, soy Benio. Bienvenido a Playover. A todo ya, viejo. Dragon Ball es una fabulosa serie de batallas excepcionales, con un despliegue de poder que parece no tener límites. Lo interesante es que además de ver este impresionante espectáculo, también hay guerreros que humillan a otros, ya sea porque superan ampliamente a su rival, o que gracias a su tenacidad y ganas de no rendirse, complican de gran manera a su contrincante. Como el video de hoy se trata de humillaciones, lo mejor es centrarnos en un personaje cuyo orgullo puede ser el más grande de todos en Dragon Ball. Este guerrero proviene directamente de una familia real, ya sabes de quién se trata. Así es, hoy hablamos del príncipe Saiyajin Vegeta. Y para que el top sea más interesante, serán 7 guerreros que en su momento fueron considerados de clase baja, que humillaron a Vegeta. Sin más que agregar, comencemos. Para iniciar el top, hablaremos de Krilin. Si han escuchado bien, Krilin, que fantásticamente en esta ocasión no murió. Esto fue cuando Vegeta llevó a cabo el ataque al planeta Tierra, con la intención de apoderarse de las esferas del dragón. En esa instancia la batalla era inevitable. Es así que en un fragmento de dicha batalla, Krilin toma el protagonismo. Y es cuando Goku le hace entrega de la Genki Dama, y se la arroja a Vegeta. Si es verdad que falla, y con la ayuda de Gohan logran impactar al malévolo enemigo. Pero con tan solo el hecho de haber sido el ejecutor del ataque, él ya infringe la primera humillación, ya que al final de la batalla pudo haber terminado con la vida de Vegeta. ¡Muere! Que tan solo miraba sin poder hacer nada. Algo que nunca se esperó el gran príncipe. Gohan Gohan es uno de los personajes que guarda un increíble poder oculto, y en base a esto es que le infringe una humillación a Vegeta. Desde que el Saiyajin llega a la Tierra, tiene problemas con el pequeño Gohan, ya que como recordamos fue castigado severamente por el niño convertido en Osaru. La pequeña luna que hice desaparecerá dentro de una hora. La única alternativa que tengo es... Pero la humillación más grande sería verlo enfrentar a Cell con los poderes de un Super Saiyajin 2. Ya que en ese momento, Vegeta se sentía frustrado al ver que no solo el padre, sino también el hijo, superaban sus poderes. Un momento que sin duda fragmentó el orgullo de Super Vegeta. Sabón Si bien donde Vegeta ha sufrido más humillaciones fue en el planeta Namekusei, las humillaciones fueron a tal punto que hasta su vida perdió. Sin embargo, hay un guerrero el cual Vegeta subestimó, y esto fue después de vencer a uno de los acompañantes principales de Freezer, Dodoria. Engreído y confiado, espera al otro acompañante, el cual era Sabón. Esto era para darle el mismo destino que a su compañero, algo que consigue por un momento, solo que Sabón tenía una técnica secreta, y esa era una abominable transformación. La cual pudo darle su merecido a Vegeta, aunque la suerte volvería a darle su revancha al príncipe Saiyajin. Broly. Este puede ser el guerrero cuyo nivel no concuerda con el nombre del top, pero tranquilos, porque en sus inicios no se mencionó que Broly al igual que Goku, eran de clase baja. Es por esto que nos centraremos principalmente en la primera entrega de la película de Broly. En esta ocasión, este guerrero, que es una bestia a la hora de pelear con sus rivales, convertido ya en el todopoderoso legendario Super Saiyajin, aplasta, destroza y humilla al gran príncipe. Al punto de este perder hasta las ganas de seguir peleando. Ya que él muy bien sabía, que la leyenda de los Saiyajins estaba viva en Broly. Piccolo. Si de algo estaba seguro Vegeta, era que su poder era muy superior al de los Namekusei. Y efectivamente, así fue en todos sus enfrentamientos contra los Namekianos. Pero entonces aparece el guerrero verde favorito de todos, el gran Piccolo. Que demostró su nuevo poder frente a sus ojos cuando peleó contra Freezer. Pero en ese momento, Vegeta no se sentiría humillado. Hasta que llegamos a la saga de Cell, donde Vegeta recupera todo su orgullo como guerrero. Y eso es debido a que al fin, había conseguido transformarse en Super Saiyajin. Además estaba seguro que era más fuerte que Goku. Sin embargo, la Android 18 lo derrotaría inevitablemente. Con su orgullo previamente lastimado, siente de nueva cuenta el nivel de Piccolo, quien se había fusionado con Kamisama, creándole una nueva frustración y humillación al Super Saiyajin Vegeta. Yajirobe Y en este puesto, tenemos al guerrero más débil de todo el top. Esto debería dar como resultado la peor humillación. Pero esto no es así, ya que lo que hizo Yajirobe, fue más discreto que todos los el top. Ya que este actuó como todo un oportunista, esperando el momento adecuado, este permaneció escondido por mucho tiempo con ganas de irse. Y este se percata del intenso dolor que está sufriendo Goku, a manos del mono gigante Vegeta. Esta situación accionó una pequeña chispa de valentía en él, sacando su espada, y cortando la cola de Vegeta. Culminando así la supremacía del Saiyajin, y dando paso a nuevas humillaciones. Vegeta no lo puede creer, ya que no esperaba a una escoria de guerrero hacer tal hazaña. Aunque el pobre Yajirobe, posterior a su actuación, recibiría la mayor de las golpizas propinadas por el iracundo Vegeta. Goku Por último es hora de mencionar, al primer miembro de su raza capaz de humillar al príncipe. Y para que su efecto fuese aún más grande, este pertenecía a la clase baja. Hablamos de Kakaroto, mejor conocido con su nombre de terrícola, Goku. Este enfurecido guerrero vuelve de entre los muertos, con la ayuda de las esferas del dragón, con un solo motivo. Poner fin a la amenaza a Saiyajin, algo que logra fácilmente contra uno de ellos, el cual era Nappa. Sin más espera, Vegeta y Goku tienen su primer encuentro, el cual sería el causante de un trauma a largo plazo, para el príncipe Saiyajin. Ya que vivió la experiencia de ser golpeado ferozmente por el callo Ken de Goku, y experimentó un impacto del Kamehameha. Este evento hace que el príncipe de los Saiyajins mencione en muchas ocasiones, la humillación recibida por Goku, el que hoy en día se ha convertido en su hermano de batalla. El video de hoy nos muestra que el pobre de Vegeta, siendo el príncipe de una de las razas más poderosas de Dragon Ball, ha tenido que pasar por momentos muy frustrantes, los cuales le generan humillaciones debido al orgulloso que este es. Aunque esta situación es lo que han hecho es fortalecerlo, y convertirlo en uno de los seres más poderosos de todo Dragon Ball. Como reseña final, hay una pequeña humillación sufrida por parte de Bulba, y es cuando lo llamó pequeño, pero el buen Vegeta supo cómo cobrárselo. Si tienes algún otro guerrero de clase baja que haya humillado a Vegeta y no mencioné, déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que tu opinión cuenta. Un gran saludo para estos guerreros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!